Todo el mundo lo conocemos ya. Lo primero, muchas gracias Rafa por tu tiempo para echarnos una mano. Él es entrenador del Colegio Leonés y seleccionador mini de Castilla y León en categoría masculina y nos va a ver un poco la defensa del uno contra uno en formación, la filosofía defensiva. Yo voy a silenciar mi micro y nada más y todo tuyo Rafa. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que esto no os haga muy pesado y bueno, la charla cambió un poco de lo que ha dicho Tore porque hablando con David se hacía un poco densa y he intentado ampliarla un poquito más. Él me hablaba de que la idea era hablar de algo relacionado con la intensidad y bueno, pues por ahí habrá algo del uno contra uno pero será una charla básicamente sobre la intensidad a la que los equipos que normalmente yo entreno, pues juegan. Lo primero que quiero decir es que todo esto que yo voy a decir ahora es a las conclusiones que yo he llegado después de muchos años. Yo llevo pegándome con uno que está por ahí con Luis Daniel pues desde hace pues 32 años jugando y igual 29, yo llevo 30 pues 29 entrenando más o menos. O sea que quiero decir que desde que empecé ahora todo ha ido cambiando, ha ido evolucionando y he ido metiendo muchos matices. Entonces que nadie pienso que esto es ni una Biblia ni una filosofía ni tal, sino que esto es una cosa que hay que ir adaptando según tú vas pasando y si os quedáis con un matiz pues para mí será estupendo y espero no aburriros, ¿vale? Entonces voy a compartir aquí. Ahí estamos. El título de la charla sería cómo jugar con intensidad desde la defensa, ¿vale? Esta primera frase que yo tengo aquí es pongamos todas las capacidades de nuestros jugadores al servicio del equipo e intentemos que a través del crecimiento del equipo se produzca la mejoría de los jugadores. Si el equipo sube el nivel, los jugadores lo harán también. Yo sé que hay una corriente muy extendida de que hay que tecnificar mucho, de que hay que dejar a los jugadores que no se puede coartar a un jugador por el equipo. Yo sinceramente creo que tanto los jugadores que yo entreno como la mayoría como los que entrenéis vosotros, es decir, en León, en Ponferrada, en estos sitios no hay figuras. Es así. Cuando hacemos un chaval que decimos, este es muy bueno, ¿es muy bueno dónde? En nuestro pueblo, en el mío, en León, en Ponferrada, en Castilla y León incluso. El recorrido de esos chavales, la realidad nos dice que después el último jugador que ha podido salir de Castilla y León un poco que tal es Miguel González y va para Estrella, titular en Valladolid, jugando. Y ha llegado a Basconia y de momento no la rasca. Ojalá la rasque porque me parece un buen jugador, es muy buen chaval, pero la realidad es que los jugadores que nosotros entrenamos no son buenos jugadores. Con lo cual, yo siempre pienso que hay que hacer crecer al jugador dentro del grupo y que a través de eso crezca el jugador. No anteponer al jugador al grupo. He hecho aquí un pequeño círculo, circuito, con una serie de palabras. Partiríamos de la defensa. La defensa para mí, para mis equipos, es la base. Porque cuando tú no tienes un talento extraordinario, pues para competir, para llegar a competir, que es el objetivo final, necesitas hacer muchas cosas. Y la primera es la defensa. La defensa, obviamente, requiere una mentalidad de que todo el mundo tenga esa mentalidad en el equipo. Cuando digo todo el mundo, es el bueno, el malo, el uno, el dos, el tres, el cinco, y el que juega dos minutos o tres y aplaude mucho. Todo el mundo tiene que tener esa mentalidad durante todos los días que se entrena, que se juega. Agresividad, por supuesto. En el baloncesto, si eres blandito, si no quieres ir a jugar duro, tienes muy complicado poder competir. En cuanto subes un poquito el nivel de tu oposición, estás muerto. Luchar por cada balón. Obligo a mis jugadores a tirarse al suelo, a pelear cada balón como si fuera el último. Creo que es muy importante y creo que es una marca del juego que yo tengo y que en mi colegio se ha tenido durante mucho tiempo. Crear un hábito. Crear un hábito creo que es fundamental porque las cosas no salen por azar, ni llueve del cielo, que salgan bien las cosas y tal. Puede salirte un día, pero si no estás habituado a hacerlo, no te va a salir. La actitud. Yo creo que para jugar hace falta actitud. Y eso, con eso no es ni se nace, ni se crea, ni... No. Esto es solo querer. Actitud es querer. Querer hacer las cosas y querer hacerlas cuanto más intenso, mejor. La intuición. La intuición creo que es una cosa que es difícil de entrenar, pero que es importante para jugar y sobre todo para defender. ¿Vale? Para robar balones, para... Bueno, creo que se puede hacer mucho trabajo en el que se desarrolle. Es cierto que con esto sí que más pienso que se nace. El espíritu. Tener un espíritu de equipo, de grupo, de querer luchar, de querer ganar, de querer... Siempre. Ser duro. Lo decía antes en el luchar. Cuando tú vas a jugar contra un equipo mejor que tú, sobre todo físicamente, si no estás acostumbrado a ser duro durante todo el tiempo que entrenas, estás muerto. ¿Vale? Creer. Quizá esto es una de las cosas más fáciles donde yo entreno y que muchas veces hablando con otra gente es más difícil en otros sitios. Porque llevamos muchos años haciéndolo y muchos años saliendo bien, nuestros chavales creen mucho. Es verdad que hemos tenido altos y bajos y que en todas las generaciones cuesta más y tal. Pero sí que es verdad que los chavales creen. Creen porque... Porque desde que son muy pequeños ven a sus mayores que van haciéndolo y que van ganando y que van compitiendo y que van a campeonatos y entonces, pues bueno. Creo que es una cosa fácil, pero para nosotros, pero creo que es una cosa muy importante. Creer en la filosofía que tú les plantees. Las aptitudes, con P. ¿Vale? Es importante mejorarlas, trabajarlas, para que los jugadores cada día sean mejores y ese engranaje haga que el grupo mejore. Trabajar. Bueno, creo que no hay nada que decir aquí. Contacto. Ya lo dije antes en ser duros. Esto es un deporte de contacto y obviamente hay que ser agresivos, duros, hay que chocar, hay que contactar. Hay que hacer faltas, no digo que se hagan faltas malintencionadas, pero hay que hacer faltas, hay que recibir faltas y no hay más. Ritmo. Bueno, nosotros ritmo y correr creo que es claro que es una de las bases de nuestro juego. Posiblemente no tengamos demasiado talento, no tengamos jugadores especialmente buenos, pero así que creo que tenemos pocos jugadores que no corren, lo cual es bueno. La intensidad del juego. Para llegar a competir, si no hay intensidad, yo creo que es imposible competir contra equipos que puedan ser como tú o mejores que tú. Si van a competir contra un equipo que sea 25 puntos peor, pues bueno, o 50, pues tampoco necesitas nada de lo que hemos hablado posiblemente antes. El contraataque como un arma que yo la uno siempre a la defensa, ¿vale? porque si la clave de la defensa para mí, si la clave de la defensa es conseguir robar el mayor número de posible de balones y hacer el mayor número posible de ataques, cuanto antes metamos canasta, antes vamos a volver a defender para conseguir otra del balón. Y todo eso nos lleva a la palabra que yo creo que es para mí la más importante cuando hablo con los chavales que es competir. No es ganar, pero es competir. Y también hay una corriente muy de que en los niños sobre todo que no haya... Que es que si te damos mucho valor a la competición, que si hay presión por ganar. Los niños juegan a un deporte, en el que juegan a un deporte que es en este caso el baloncesto y en el cual se compite. Uno gana y uno pierde, no hay empate. En el fútbol puede haber empate, en el baloncesto no hay empate. Entonces, creo que es muy importante enseñarles lo que es la competición, darle mucho valor a la competición y enseñarles a ganar y a perder a las dos cosas. Si vamos a crecer desde la defensa, yo tengo unos intangibles en la defensa que podrían ser estos. Que nunca vamos a dejar una canasta fácil, no vamos a regalarle puntos a los demás, vamos a morirnos porque no nos metan en canasta. La defensa del uno por uno para mí es la que marca la defensa del equipo, eso es una clave creo que infalible y con los años más. Es decir, yo que te pones a pensar en otro tipo de defensas, en otro tipo de cosas, cada vez le dedico más tiempo a la defensa del uno por uno porque si tú eres capaz de reducir las ayudas que tienes que hacer a hacer tu equipo, los desajustos que se producen cuando cambias, vas a tener un mejor rebote, vas a ser mucho más sólido, vas a generar muchas menos situaciones para que el otro equipo te anote fácil. Entonces, creo que es clave la defensa del uno contra uno. Todos los balones sueltos son nuestros, yo esto lo entreno mucho, después iremos viendo un poquito cómo es la línea de cosas que yo entreno, pero yo esto lo entreno mucho porque creo que todos esos balones divididos, ser capaces de ir duros y con mucho convencimiento a esos balones, ahora hay mucho tema de estadísticas avanzadas y este tipo de cosas y los balones perdidos y los balones recuperados son datos muy importantes, las posesiones que tu equipo juega además a lo largo de un partido y enlazándolo con esto, tirar después de robar. Yo siempre quiero que mi equipo cuando roba la pelota tire a canasta, aunque no sea un tiro especialmente bueno, pero castigo, bueno, castigo o insisto mucho en mis jugadores en que no la pueden perder después de robar, después de robar hay que tirar, luego ya veremos a ver si la metemos o no, pero hay que castigar al otro equipo que tenga que dejar de defender y que podamos ser capaces de hacer un tiro cuando hemos robado la pelota. Recuperar el balón, lo dije antes, yo lo que intento es que tiremos el mayor número de veces posible a canasta y para eso hay que recuperar el balón la mayor vez posible, aún a riesgo de que algunas veces nos genere una situación en la que nos hagan una canasta que no deberían hacernos por un error. si ponemos el porcentaje en la balanza pues creo que nos compensa o favorece el estilo de juego al que yo quiero que mi equipo juegue, ¿vale? A lo mejor en otro momento o con otros equipos no resulta, pero yo sí. Desquiciar al rival, yo siempre digo que para mí el mayor orgullo me ha pasado en dos o tres campeonatos es ir a un campeonato y que la gente me diga que no quiere jugar contra nosotros. O sea, yo para mí eso es la mayor satisfacción que alguien puede decirme es, yo no quería jugar contra vosotros porque eso es muy intenso, es porque pegáis mucho, porque corréis mucho, porque es un ritmo o lo que sea, pero que la gente no quiera jugar contra nosotros. Para mí eso es el objetivo, el trabajo bien hecho es eso. Y yo siempre les digo una frase que siempre les digo a mis chavales que es que el campo siempre está a cuesta abajo para bajar a defender. Es decir, nosotros podemos atacar con cuatro y meter canasta, pero no podemos nunca defender con cuatro, siempre tenemos que llegar antes que el otro equipo y bueno, trabajamos mucho para esto. ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo? Perdón, ¿qué tipo de ejercicios hago? Pues bueno, defensa de uno por uno, muchos ejercicios de uno contra uno, ya os lo dije antes, tal vez juego más situaciones de uno contra uno con balón, sin balón, pero para mejorar esa defensa. Si ahora mismo hubiera algún jugador mío aquí y de los actuales, los últimos años, diría que lo que más hacen es defensa, o sea, jugar uno contra uno y hacer contraataque de once. Con el contraataque de once intento conseguir muchos aspectos tácticos y el uno contra uno me da el ataque y la defensa que yo quiero. jugar con ventajas, tanto ofensivas como defensivas, mucho trabajo de balón dividido, ¿vale? Mucho trabajo de balón dividido porque esos balones son los que yo os digo que luego pueden marcar una diferencia, si tú eres capaz de que hay seis balones sueltos en el partido y tú coges cinco, van a marcar la diferencia del partido. Hago mucho trabajo de jugar sin votar, sobre todo cuando los niños son minis infantiles para trabajar conceptos defensivos, sobre todo como la línea de pase, la defensa de los cortes, la defensa de las puertas atrás, ¿vale? Que no estén tan pendientes de cosas de ayudar y tal. Yo normalmente en minis, sobre todo, solo tengo un concepto que es que el balón nunca esté solo. Si a alguien se le escapa que alguien vaya, pero no marco ayudas como tal. Pero sí me gusta mucho arriesgar en línea de pase, etcétera. Entonces juego mucho sin votar. Jugar con unas normas, jugar con unas normas lo que me da es que yo puedo trabajar situaciones puntuales, pues que alguien entre por un lado, lo que sea. Jugar con contacto, por supuesto. Si queremos jugar con contacto, tiene que existir el contacto en el entrenamiento. Darle un ritmo muy alto y jugar muchas superioridades porque se trabajan, si queremos trabajar en defensa, por ejemplo, dos contra uno, pues es una muy buena situación. Y en ataque, para trabajar mucho sobre todo el spacing. ¿Vale? Os he puesto algún ejemplo de ejercicios que yo hago de cada de cada trabajo del que he hablado. Un poquito porque veis el ejercicio. Creo que todo el mundo tiene ejercicios que ahora internet da mil variantes de ejercicios y creo que lo importante es que os quedéis un poquito con el concepto porque el ejercicio, primero, vosotros sabréis tantos ejercicios que son más que yo y segundo, yo creo que los ejercicios lo que hay que hacer es coger el que tú quieres y adaptarlo a lo que tú necesitas y a partir de ahí yo no soy... A mí me gusta entrenar y me gusta que los niños entrenen, entonces tampoco varío muchísimo los ejercicios. Cuando mis jugadores tienen una rutina de ejercicios, una buena rutina de ejercicios, puedo introducir uno diferente, no sé si a la semana pero no me gusta perder mucho tiempo en explicar cada día tres ejercicios nuevos con las rotaciones, los ejercicios míos siempre rotan hacia donde va el balón e intento que sean con el mismo ejercicio conseguir varias variantes, ¿vale? Si veis aquí en la defensa el uno por uno con balón, es un jugador, el primero de los dos atacantes que son los círculos que bota, hay que ir a defenderle, en este caso sería el fondo, nada más que tira, según toca el balón el otro jugador tiene que empezar a atacar, ¿vale? Esto no lo compide ni nada que se lo voy a pasar a David, o sea que nadie necesite papel y boli para copiar estas cosas. ¿Qué hago con esto? Dos defensas seguidas. Yo creo que hay situaciones como la de la de un rebote que nos hace hacer dos defensas seguidas y lo entrenamos muy poco, ¿vale? Entonces, dos esfuerzos, subo el ritmo, o sea este, si le meten las dos canastas normalmente no voy a decir, se puede decir castigo, me da igual que la gente piense que es castigo o consecuencia, ¿no? Si tú no defiendes la consecuencia es que vuelves a defender. El defensor si le meten dos canastas no rota, ¿vale? Sin balón, es un trabajo con dos pasadores, podríamos jugar solo con un pasador, podríamos hacer todo el campo, pero creo que es muy importante el uno por uno sin balón, no solo centrarnos en el uno contra uno con balón, el uno contra uno sin balón para trabajar la defensa de las cintas de recepción, de los cortes, creo que es un tema muy interesante, ¿vale? Y para orientar al defensor, para que el defensor sobre todo en mini y en infantil sea capaz de orientarse bien siempre en relación al balón, a su jugador, a la canasta, ¿vale? Jugar con ventajas desde el uno contra uno, ¿vale? Como veis, en el ejercicio, el primer ejercicio de defensa y de ataque es el mismo, solo cambia el cono de lado, es lo que yo os digo, ¿no? Y el otro es el mismo, solo que hay un cono que también cambia de lado. Lo que os quiero decir es que con el mismo ejercicio se pueden trabajar cosas totalmente opuestas, ¿vale? En este caso, en los ejercicios con defensa, la ventaja es que la damos al defensor que va en línea recta a defender a un sitio donde sabe que el jugador que ataca va a salir por ahí, por lo cual, si está bien preparado, está trabajando en el primer ejercicio cerca de la banda, debería de negarle el medio y echarle hacia la banda y en el segundo ejercicio debería llegar a robar la línea de pase o a ponerle en problemas para recibir, ¿vale? Si me voy al ataque, pues el cono lo cambia para que el defensor tenga que rodear el cono y llegue tarde a defender al atacante, con lo cual tenga que hacer un sobresfuerzo y conseguir defender después de correr, ¿vale? El atacante tendrá que meter una canasta lo más rápido posible para que no llegue y en el último ejercicio que sería el de los pasadores, hay un cono abajo con lo cual el defensor nunca va a llegar a defender la línea de pase y siempre va a llegar a defender a un jugador que viene en carrera, lo cual será importante trabajar el tema del paso atrás, llegar moviendo los pies y medir la distancia para no echarse encima y que me rebase con facilidad. De estos ejercicios, pues todos los que queráis, todos los que vosotros queráis. Yo os he puesto de uno contra uno porque con ventaja se puede jugar todas las situaciones, pero el uno contra uno es, ya os digo que es el que más me gusta trabajar siempre y cuando hablamos de categorías de más abajo, a medida que va más arriba sigo trabajando uno contra uno, pero obviamente no tanto. ¿Vale? Balón dividido. Dos ejercicios. En el ejercicio, en el primer ejercicio que hay, el entrenador tira el balón, dos filas, sale quien coge el balón y ataca quien no defiende. ¿Vale? Es un ejercicio muy simple, se puede hacer medio campo, un campo desde un lateral, se puede hacer con un tirador que tire y haya rebote, se puede hacer en dos por dos, como queráis. El otro ejercicio, tres jugadores, dos balones. Dos jugadores van a atacar hacia donde quieran y un jugador va a defender a quien quiera, pero tiene que defender a alguien. ¿Vale? No se puede quedar mirando porque no ha cogido el balón. Esto es una situación que nos pasa de vez en cuando en el partido, que es que un jugador va a buscar un balón, no lo coge y se queda mirando como a las vacas al tren que dice, joder, no lo he cogido, ya no lo has cogido, tienes que ir a defender rápido. ¿Vale? Entonces, es lo que busco. Ejercicio de todo el campo, con mucho ritmo, jugar sin botar. ¿Vale? Juego mucho sin botar y ¿qué busco? Pues esto es un 4x4, puede ser lo que queráis. Dos por dos, un 3x3, pero yo busco las líneas de defensa de líneas de pase, defensa puerta atrás, defensa de cortes y sobre todo, defensa del pasador. Tenemos mucho problema con los... A mí me sucede que por exceso de ímpetu el jugador que defiende al pasador se lo quiere comer. Ha dejado de botar el jugador de balón y me echó encima, le hago falta, innecesaria totalmente, e intento robar ese balón. Eso es un error. ¿Vale? Yo siempre les digo a mis jugadores que el balón se roba cuando está por el aire. En el 90% de las ocasiones, o 95, se roba con el balón por el aire. Bien sea en el bote, cuando el balón está en el aire, bien sea en el pase. Cuanto más lejos esté el balón de la mano, más fácil es robarlo. ¿Vale? Si yo boto cuando el balón empieza a subir, si yo me agacho y robo ese balón, es fácil de robar. Si está muy cerca de la mano, es más difícil de robar porque lo puede coger y es muy fácil que los árbitros piten falta. Lo mismo en el pase. El jugador que da el pase tiene el balón pegado a su mano cuando yo lo puedo robar. Ese pase es muy complicado que ese jugador robe el balón. El balón lo tiene que robar el que defiende la línea de pase, el que defiende al receptor. ¿Vale? Cuando trabajo este tipo de ejercicios y también lo hago antes de jugar uno contra uno, siempre intento que el defensor del balón, su objetivo sea que el atacante no tenga el balón donde él quiere. Es decir, si nos pusiéramos en una posición cómoda que sería que el balón estuviera preparado para esta triple amenaza antigua que quizá ahora ya esté un poco más desfasado, pero bueno, que el balón esté delante, siempre intento que con las manos él consiga que el balón se vaya de ese sitio, que él tenga que pivotar hacia atrás, que tenga que echar el balón, pero siempre intento que la mano vaya de abajo arriba y explico el porqué. Muchas veces el típico zarpazo y se roba el balón, pero ser árbitro en baloncesto es muy difícil y cuando el balón se da dos pases seguidos y el balón llega a uno y tú ves el gesto, la mayoría de las veces el árbitro no ve si es falta o no, pero si tú das un zarpazo un poco agresivo, por defecto normalmente siempre pitan falta, aunque no lo vean, porque es imposible que lo vean, es imposible estar colocado siempre bien a la velocidad que se mueven diez jugadores por el campo y cuando solo eres dos, entonces siempre obligo a ir de abajo a arriba, que es una falta que normalmente no suelen pitar y que se puede robar el balón fácilmente. En los cortes sobre todo les intento acostumbrar a que choquen, a que hagan un bodice, pero que el objetivo sea que los jugadores tanto el balón como los que no tienen el balón no vayan donde ellos quieren, no reciban donde ellos quieren, no jueguen con bote donde ellos quieren, es decir, esa sensación que os decía antes de que el equipo contrario esté muy incómodo por jugar contra nosotros, ¿vale? Es incomodar continuamente al otro equipo, que habrá una situación que metemos la mano, no la robamos y nos mete en canasta, seguro, que las hay muchas, pero si cada cuatro acciones, dos, tres, son muy incómodas para el otro equipo, al final la moral del otro equipo también se mina, ¿vale? Jugar con normas, aquí he puesto algunas de las normas, ¿no? Limitar los botes, bueno, obviamente para trabajar más línea de pases sobre todo, ¿vale? y para evitar los jugadores botones que sobre todo en Mini hay un jugador que coge el balón y parece que solo juega él, pues bueno, es una forma de... Alternar, botar y pasar, esto lo juego mucho para... Es muy complicado donde vivimos, yo no sé si en Ponferrados pasa lo mismo, pero en León es muy complicado que los niños hablen, yo llevo 30 años entrenando y yo voy a jugar y juego contra los andaluces y los andaluces tienen una facilidad para hablar, yo lo he intentado entrenar múltiples veces, pero aquí somos muy cazurros y no... les cuesta mucho hablar, les cuesta mucho estar continuamente hablando, ¿vale? Entonces, para trabajar el voto típico y tal, pues hago mucho esto, ¿no? Que es que un jugador coge el balón, si tu compañero que lo ha cogido antes vota, por ejemplo, cuando a ti te pasan tú no puedes votar, tienes que pasarlo otra vez y el siguiente ya puede votar o dos pueden votar y el tercero, al tercer pase, ese jugador no puede votar. Mete una situación de estas para que ellos se acostumbren a este tipo de trabajo, que no sea mecánico como jugar sin votar, ahí todo se pegaría, pero que lo haya, que haya esta situación, ¿vale? Con un límite de tiempo para meter canasta lo más rápido posible, forzar a la defensa a retrasar el ataque y que el ataque meta lo que yo quiero, que es canasta lo más rápido posible, es decir, ser lo más verticales posibles e intentar tirar el mayor número de veces. Trabajar reduciendo esos espacios y obligando a un espacio, esto creo que hay aquí, efectivamente, ¿vale? Si veis el ejercicio de medio campo de la parte de arriba, dos jugadores, un pasador, unos conos, ¿qué vamos a buscar? Una situación de defender un corte y después defender un uno contra uno limitando el espacio, ¿vale? Limito el espacio del atacante para que obligarle a recibir ahí, el defensor tiene que hacer un trabajo muy intenso pero también se le reduce y en este caso me gustaría trabajar la defensa en la línea de fondo. Sea la que vosotros le queréis dar, ¿vale? Yo sé que hay mucha gente que da el fondo cada vez más. Yo discuto muchas veces esto con mi amigo Luis Castillo. Empezamos del mismo sitio, debatimos muchas cosas. A mí, sobre todo, en pequeños y sin un jugador muy grande, me gusta cerrar, ¿vale? Entonces, bueno. En el otro ejercicio del medio campo, pues es lo mismo, es para trabajar las ayudas, ¿vale? Este no sería de uno contra uno, pero sería por el fondo, es decir, el jugador número dos estaría obligado siempre a empezar a atacar por el fondo, ¿vale? Con lo cual, trabajaríamos las ayudas del lado contrario, una posible rotación, bueno, y la defensa en línea de fondo, si se me escapa. En el otro ejercicio, no es importante el ejercicio, es un 3x3 continuo, normal y corriente, simplemente son los dos conos en el medio campo, ¿vale? Lo puedo hacer para que los jugadores que corren el contraataque jueguen abiertos, ¿vale? y corran muy abiertos, pero me gusta más hacerlo para que el balón vaya por fuera de los conos y trabajar el dos contra uno, ¿vale? Entonces, intento siempre que el balón pase por allá afuera, por ejemplo, para trabajar un 2x1, porque la presión es el sitio donde queremos hacerlo. Como sabemos que el balón va a ir ahí, alguien tiene que saltar, bueno, jugar con contacto. Este, por ejemplo, he puesto uno de dos filas, se pasan, el jugador se mete en el medio, posa el balón en el suelo, bloquea a su contrario y cuenta 3, o cuenta 5, el tiempo que lo queráis alargar. Para mí, uno de los ejercicios que más utilizo para trabajar el contacto, el bloqueo de rebote, ¿vale? En este caso es bloquear el balón y que prácticamente todas las semanas hago, ¿vale? Y después elijo dónde va a todo el campo. Si quisiera que no tuviera una ventaja al atacante tan grande como la tiene, pues lo obligaría a pisar el borde del círculo y atacar al lado contrario, con lo cual el defensor está preparado y es un 1x1 en igualdad, no tiene ventaja al atacante, ¿de acuerdo? Y después trabajar, bueno, con mucho ritmo. En este puesto, un ejercicio, las seis imágenes que vais a ver son el mismo ejercicio, es un ejercicio muy fácil que seguro que vos lo haces. Un contraataque de 5x0, los dos jugadores que pasan los primeros defienden a los otros tres que atacan, quien tira siempre se va afuera, ¿vale? Y siempre se pasa de atacar a defender, con lo cual juegas 5x0, 3x2, 2x2, 2x1, 1x1 y un último esfuerzo mientras salen los siguientes del que quede el último para meter canasta a toda la pastilla con cuatro botes, ¿vale? No dejo que nunca se relajes y te quedas el último mala suerte, no pasa nada, pero hay que trabajar todo el campo y hay que trabajar 100% continuamente. Y creo que es lo último, jugar con superioridades. Las superioridades pueden ser defensivas y ofensivas, ¿vale? en la defensiva aquí se ve un 2x3 en la cual estamos trabajando el 2x1 al balón y en la ofensiva en este caso vuelve alguien, ¿vale? Es un 3x2 en la que vuelve un jugador y se convierte en igualdad. Juego muchas superioridades, muchas, tanto defensivas como ofensivas, más ofensivas, porque ya os digo que todo el tema de spacing lo trabajo casi siempre con 3x2 y 4x3, ¿vale? Pero me gustan mucho los ejercicios en los que el defensor se, o sea, en los que se iguala. Le cito en piedra en superioridad que es el juego real, ¿no? El juego real es que hay uno que baja más tarde a defender y en 2 segundos, 3, están igualados. Y creo que es muy importante trabajarlo porque muchas veces conseguimos que bajen todos a defender pero no ajustamos bien ese trabajo. Y, bueno, yo creo que es que es importante trabajar esto. Me gusta trabajar mucho las prioridades, aquí son dos ejercicios de medio campo, pero me gusta trabajar mucho en todo el campo. Me gusta que en la mayoría de ejercicios haya gente jugando, ¿vale? O gente volviendo desde la otra canasta, que siempre haya 6-8 chavales haciendo algo, recuperando de venir de ejercicio, preparados para salir, ejecutando ejercicio. y con las superioridades, ya os he dicho que intento jugar mucho de spacing, pero llego a jugar bloqueos, sobre todo directos, trabajo mucho defensa de bloqueo directo, trabajo mucho las ayudas y en ataque lo trabajo todo menos los indirectos. Todo lo trabajo en superioridades, el inicio del trabajo, obviamente, cuando ya eres junior, pues ya trabajo superioridades, pero mucho menos. Pero, por ejemplo, mis minis y mis infantiles trabajan muchísimas superioridades para conseguir ocupar espacios y que el balón circule con poco bote a la velocidad que yo quiero y que queden tiros liberados y cuando alguien tiene un tiro liberado tiene que ejecutarlo. Yo sé que hay jugadores que a lo mejor les cuesta más y que hay que buscarles una ventaja, pero intento que todo el mundo pueda tirar. Y por último, para acabar de daros esta que no os aburráis mucho y empecemos con las preguntas que creo que va a ser lo más dinámico, os voy a dejar una frase que yo les digo mucho a mis jugadores, que es que las estrellas están en el cielo y eso está muy lejos. Tenemos que convencer a los jugadores que no son buenos. La sociedad actual, la sociedad en general, pero sobre todo la sociedad de las familias, hace que en cuanto el niño destaca una gota y tú le das un poquito de bola, es una estrella, ya es una estrella de lo que sea, es imposible. No hay estrellas, os lo acabo de decir, en los últimos 10-15 años de Castilla y León ha salido un jugador y desgraciadamente no juega. no es una rutina que nosotros vayamos a tener una estrella, no sé si alguno las entrenará, ojalá que salgan muchas a partir de ahora, el León y en Ponferrada sería maravilloso, pero de momento no las tenemos, no las hay. Entonces, creo que es muy importante exigir a todos los jugadores por igual y al bueno más. Yo normalmente los buenos en mis equipos son los que más bronca se llevan, por lo general y creo que es importante bajarles públicamente para que quien les sube también entienda que hay que bajarles, ¿vale? Que normalmente es su entorno más próximo y creo que es importante ese detalle de que hay que mantener los pies en el suelo de todo el mundo y de los que son un poco buenos más, porque normalmente ya os digo que que es el mayor problema que yo veo ahora mismo para hacer un trabajo de grupo para que los jugadores entiendan que el equipo es lo más importante para que se sacrifiquen, para... No, es que yo soy bueno, es que en mi casa mire que soy buenísimo. La hemos quedado. Si en tu casa tienen que ser un buenísimo y tú te lo crees, la has quedado, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco lo que os quería transmitir, es un poco así por encima cómo yo trabajo el tema de la intensidad. A partir de aquí estoy abierto a todo lo que queráis preguntar y a todo lo que lo que necesitéis o queráis debatir que seguro que hay cosas que nos parecen bien, Estoy seguro. Yo ya os digo que no vengo aquí con una biblia de cómo hay que trabajar, no, vengo como trabajo yo y ya os digo que hay en algunas cosas, como os dije antes en lo del creer, que nosotros tenemos mucha ventaja porque para nuestros niños hacerles creer en nosotros es muy fácil porque ellos miran para arriba y ven que normalmente los mayores pues va bien la cosa pues si con los mayores ganan será porque hay que hacer lo que dicen estos, claro. No sé ¿Quién quiere preguntar algo? Luis Daniel seguro porque ya le veo la cara pero... Creo que Roberto tiene una pregunta. Dale, Robert. A ver, yo te quería preguntar Rafa ¿Cómo trabajas con los niños que tienen esa falta de intensidad que tienen ahora la mayoría o muchos de ellos y cómo trabajas con aquellos que tienen ese exceso de ímpetu y siempre llegan muy fuerte y hacen la falta? Siempre se descantan o sea, que van con demasiada intensidad también. Bueno, hago muchos ejercicios como el de uno contra uno con pasador que había que correr por detrás de un cono y llegar a un defensor que venía corriendo para medir esa distancia. ¿Vale? Creo que ese es un trabajo muy importante sobre todo para lo que tú dices para jugadores que en alevines son infantiles físicamente son muy buenos y arrollan, quieren arrollar. Entonces siempre intento ese trabajo de medir la distancia. El trabajo de que no sean intensos sé que no es muy popular pero para mí es fácil. Jugando muy poco no jugando. Si es infantil no creo que los niños tengan que jugar todos más que en mini. Es decir, en mini lo creo y en infantil, en cadete y en junior juegan todos los que trabajan. Incluso a riesgo de que el resultado no sea excelente creo que a todos los niños que trabajan bien hay que darles minutos. minutos de verdad. Odio el minuto y medio de regalo cuando el partido está acabado. Lo odio, no lo doy nunca. En su tiempo lo habré hecho pero el tiempo me ha dado que eso no es válido. Entonces no considero que condicione demasiado el resultado que un jugador que entrena muy bien durante la semana pero que es un poco más flojo juegue del minuto 17 al 19 en el segundo cuarto. Por ponerte un ejemplo rodeado con tres jugadores que sean los tres mejores. Entre que juegues y que juegue el sexto de tu equipo seguramente no haya una diferencia y ese niño ha jugado del día 17 al 20 ha jugado tres minutos y medio del partido de verdad. ¿Vale? Entonces igual que premio el trabajo también tiene consecuencia no trabajar que es que no juegas y por ponerte un ejemplo este año he jugado un partido con seis jugadores de doce y es así bueno al que le guste bien y al que no también tenemos esa virtud ¿no? que nosotros tenemos mucho apoyo de la persona que dirige esto y que aquí es así si te gusta bien y si no pues vete a jugar a otro sitio no pasa nada ¿sabes? Bueno Oscar tiene una pregunta también Don Rafa ¿cómo estás? Hola buenas tardes Hablamos del nivel de los jugadores de Castilla y León que en los últimos 10-15 años pues no ha salido ningún talento o jugador pues que llame la atención ¿a qué crees que se debe eso? porque tú eres histórico en Castilla y León como entrenador ¿a qué crees que se debe eso? Bueno mira yo creo que cada vez el listón de ser un buen jugador está más alto si si nos vamos a un campeonato España Junior de los 20 jugadores buenos que haya buenos de verdad buenos de verdad que no van a jugar en la CB hablo que sean buenos en el campeonato más de la mitad seguramente no sean españoles con lo cual queda muy poca capacidad de españoles y nosotros tenemos muy pocos habitantes comparado con el resto pero creo que dentro de nuestro nivel el nivel de jugadores ha bajado el nivel general no el puntual es decir puede haber un jugador que puede ser de nivel general porque creo que cada vez se trabaja peor el baloncesto escolar baloncesto de los colegios el baloncesto cuando los niños llegan a los clubs prácticamente ha sido una guardería nosotros tenemos la virtud de que como son nuestros todos pues bueno ya tenemos una línea de trabajo pero sí que es complicado las ligas escolares han bajado mucho el nivel y después cada vez la exigencia física en la competición es mejor y pues es verdad que tampoco salen jugadores físicamente en León con condiciones físicas de altura de fuera de tal para poder jugar arriba y los pocos que salen pues a lo mejor los hemos pillado tarde o no hemos trabajado bien con ellos o eran muy torpes de pequeño y les hemos obligado a jugar de espaldas y luego no hemos sido capaces de ir evolucionando con ellos porque nos hemos acomodado a ganar con él jugando ahí y el chaval se ha acabado yo creo que jugar de espaldas de cara y tal creo que hay jugadores a los que hay que ayudarles a engancharse al baloncesto nosotros este año teníamos un mini de 1,95 1,94 ese niño solo puede jugar cerca de la canasta porque si no no va a jugar al baloncesto va a dejar de jugar pero posiblemente ese niño cuando sea infantil cada vez de primer año habrá que trabajar con él para que evolucione dependiendo de si sigue creciendo o no el problema es si en infantil sigue dándote rendimiento ahí en cadete bueno y cuando llegó junior me dieron 1,97 y se quedó jugando por dentro y ahí se quedó pero bueno creo que sobre todo es el trabajo o sea lo que más nos puede afectar es el trabajo de la escuela y posiblemente la dedicación que antes tenían los entrenadores y los jugadores los jugadores de antes jugaban mucho más fuera del entrenamiento jugaban mucho más a baloncesto lo que juegan ahora los niños ahora normalmente jugaban a la play no juegan a baloncesto en su tiempo libre y antes pues cuando yo jugaba pues yo acababa de entrenar a las 7 de la tarde y nos quedaba hasta las 8 y media jugando en el patio pues si no había que estudiar pues si no queríamos estudiar nos quedábamos jugando a baloncesto y hasta luego bueno es un poco así lo que yo creo gracias yo tengo yo tengo no antes hablabas de que hablando del mini que no que no había rotas en ellas pero si decías que el balón estuviera siempre defendido al chaval ese que se queda rebasado que le mandas a hacer luego siempre le mando correr a la canasta y que busque después lo que tiene que hacer pero como como norma si alguien va a defender al tuyo porque igual te han piñado porque se te escapa o tal si estás perdido siempre vete a la canasta y después busca a quien tienes que defender esa es la norma que yo pongo para los para todos para los mismos para los simpatiles para todos quien está perdido que defienda al aro y desde ahí que busque ok y bueno sigo yo porque nadie más el tema de que dices que cada vez nos cuesta más hablar lo has dado por te has dado por vencido con ello lo sigues trabajando me he dado por vencido sí sí intento trabajar muy pocas palabras sobre todo el tema del voto porque creo que es muy importante y que en determinadas defensas te hablo que hay de junior pues en una zona o en una defensa que el último intente hablar de que alguien corta tal pero este hablar continuamente que juegas con todo alguien pues joder llego tiro yo personalmente lo he dado por lo he dado por perdido creo que he desgastado he invertido tiempo en esto y no me ha dado el fruto que yo creía entonces yo lo he o no he sido yo capaz de saber enseñarlo ¿sabes? que puede ser o pues bueno pues no tenemos esas condiciones que ya te digo yo voy a jugar campeonato de España Mini y juegas con Andalucía y es increíble o sea o con Cataluña para nosotros no nos resulta fácil incluso o sea quiero decir no solo a nosotros que juegas con los niños de Valladolid de Salamante y tal y tú no juegas con niños que estén continuamente hablando no sé aquí no sé dale Oscar nuevamente yo quería haber entendido que comentabas que trabajabas el bloqueo directo ya desde Mini ¿puede ser? no 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 dije que trabajaba el bloqueo directo en contraataque de Once el bloqueo directo normalmente con equipos de nivel del nivel que son los nuestros de autonómico en infantil de segundo año cuando está acabando el primer trimestre más o menos Fer lo ha sufrido que ha tenido unos cuantos míos en la selección este año y y nos y llegaban al verano sin saber bloquear no intento que juegue más sobre la ocupación de espacios etc y una vez que tengo ese material bien trabajado empiezo a meter el bloqueo directo como un poquito de recurso pero ya te digo que normalmente pues como en Navidad o este año por poner tu ejemplo en Navidad en Navidad después de Navidad en Navidad cuando se han ido al campeonato un poco antes hemos empezado con el bloqueo directo en Diciembre o por ahí ¿la evolución podría ser pasar del mano a mano al bloqueo directo? puede ser pero el mano a mano en Mini te da ventaja vamos a decirlo así contra los equipos malos ¿vale? quiero decir es una situación que por ponerte un ejemplo en un campeonato de España de selecciones metes muy pocas canastas con mano a mano jugando por arriba yo que lo he trabajado y lo he llevado metes muy pocas canastas si los niños más o menos son intensos y tienen un nivel metes pocas canastas entonces yo lo hago como recurso pero no lo trabajo especialmente durante mucho tiempo porque después creo que es un recurso para ayudar a un jugador que deja de votar y que tiene problemas para pasar en un momento dado y en una situación normal de juego real si tú ves un partido de infantil para arriba esa situación no la ves ¿vale? entonces considero que el Mini tiene un bagaje que se puede trabajar de cosas que les van a quedar para jugar toda la vida baloncesto e intento enfocar esas cosas y esta no la considero como una cosa que después se utilice mucho en el juego posterior Robert otra pregunta ¿cuál crees que es la mayor deficiencia que se encuentra ahora en los niños sobre todo en las edades más pequeñas en defensa y qué es lo primero que trabajas para empezar a trabajar la defensa sobre todo en niños pequeños mira lo primero que creo que hay que trabajar en los niños hace mucho que no entreno niños más pequeños de Mini porque me parece el trabajo peor pagado del mundo preferiría entrenar seis infantiles que un equipo de terceros de primaria porque me parece un mérito enorme la gente que entrena esos equipos y que hay mucha gente que los entrena bien para mí lo más importante es que tengan dos conceptos dos, tres uno es la orientación en el campo en función de dos cosas la canasta que es muy fácil para ellos porque no se mueve y el balón que es para lo que miran todos ese tercer jugador de mi defensor es más complicado pero orientarles en función de la canasta del jugo de la canasta de ver el balón es muy fácil porque por defecto todos quieren ver el balón que es lo que no se juega y la canasta no se mueve entonces es relativamente fácil que cojan el concepto de la orientación y después creo que es muy importante un trabajo de psicomotricidad de coordinación para que los niños hagan bien los apoyos ¿vale? hagan bien los apoyos y cambien bien y giren bien consiguen tener esa técnica del desplazamiento ¿de acuerdo? porque muchas veces ves jugar a los niños y los niños no saben ponerse en posición defensiva muchas veces un entrenador que está entrenando cadetes o junior va entrenando de tercero defiende ¿pero tú crees que ese niño alguien le ha enseñado cuál es la posición defensiva cómo tiene que colocar las manos como tal? pues seguramente no entonces es complicado por eso os digo que la labor de esos entrenadores y yo me basaría en cosas muy básicas colocación de las manos el desplazamiento cómo se defiende el desplazamiento y no tanto si hay ayuda si se pega demasiado a eso no le daría demasiada importancia creo que eso con el tiempo el que venga el mini lo van a corregir pero sí que como coja un mal hábito de desplazamiento defensivo de cómo girar de cómo usar los pies de cómo tal los malos hábitos luego son muy complicados de quitar los malos hábitos posturales o gestuales esos creo que son muy muy complicados de quitar luego entonces yo haría eso la orientación que creo que es fundamental que siempre estén colocados bien con respecto a la canasta y que vean el balón y el trabajo del desplazamiento gracias tenemos a Álvaro y a Luis ahí también Álvaro hola Rafa a ver si no me desvió mucho del tema principal gracias más te has dado que te he visto habla siempre mucho del once y la importancia que le da si lo usas ya desde 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 Mini y cómo lo vas introduciendo para que lo vayan entendiendo mira normalmente lo uso desde hace poco vimos una charla en federación en la cual había como unos porcentajes creo que el primer año de Mini es un año difícil difícil de entrenar desde el punto de vista del entrenador porque tú quieres que los niños hagan muchas cosas y es muy complicado porque técnicamente tiene una base muy pequeña entonces normalmente cuando trabajo más la táctica es en el segundo año de Mini y cuando empiezo a trabajar la táctica colectiva lo hago con un contraataque de once entonces el primer año normalmente no lo hago nunca porque creo que necesitan más técnica y más táctica individual pero cuando en el segundo año de Mini sí que empezamos a hacer algo más sobre todo de ocupación de espacios de tal lo empiezo haciendo a través de contraataque de once es un ejercicio que les gusta que les mantiene muy dinámicos a los niños y con el que puedes trabajar cada día una cosa distinta sin cambiar la rotación sin cambiar o sea para ellos cogen el hábito del ejercicio y tú les vas dando las pautas de lo que quieres trabajar ese día puedes trabajar cortes cortes de lado contrario cortes después de votar jugar sin bote lo que quieras pero pero te da sí que me da lo que pasa es que sí que considero que el primer año de Mini ya te digo que para mí como entrenador es el más difícil porque tú dices joder vamos a ver si hacemos y la progresión se nota muy poco la progresión de los jugadores de Mini de primer año se nota muy poco pero si tú haces un buen trabajo técnico la progresión en el segundo año de Mini se va a multiplicar por dos o por tres en el tiempo sabes entonces yo llevo mucho tiempo y no me corre prisa porque sé que me pasa pero sí que es un poco frustrante el primer año de Mini porque tienes joder si es que parece que no hago más que cambios de mano para no sé qué y no mejorará nadie mejora mejoran y se va a notar mucho en el siguiente año y les pautas en la defensa del once en la pauta en Mini en Mini mis pautas son el balón lo más rápido posible defendido con lo cual lo que les pauto es que el que defiende el balón no espera en el medio campo sino que va más arriba y quien se pierde a la canasta y que el balón no esté solo entonces ellos lo que tienen que hacer es balón canasta balón canasta balón canasta punto ya está no doy más pautas de Mini puedo trabajar las líneas de pase pero no doy mucha pauta de Mini más que que el balón no esté solo que se vaya lo más arriba posible sí que por ejemplo cuando me voy más para arriba los jugadores todos empiezan detrás del medio campo a defender cuando son Mini siempre les obligo a ir que nada más que el balón lo tiene el jugador corran a defender hacia adelante para ir a parar el balón lo más rápido posible es un poco las pautas que doy en defensa pero ya tengo que lo uso sobre todo en Mini mucho más para el ataque que para la defensa Rafa dos cosas cuál es la categoría que más te encuentras más cómodo dirigiendo y luego la otra es una reflexión cuando me contestas a la primera pregunta a ver más cómodo no sabría decirte quizá más cómodo infantil o cadete pero la que más me gusta con diferencia es la Mini yo para mí entrenar un equipo de Mini ver cómo el equipo de Mini progresa sobre todo de un año para otro las mayores satisfacciones del baloncesto para mí es con los Minis como entrenador es cuando más te tienes realizado pero más cómodo quizá el infantil como comodidad como entrenador sea el que es adaptar lo que han hecho en Mini a la canasta grande y al balón grande y crecer un poquito porque en cadete ya metes más táctica como entrenador quizá lo más cómodo sea el año infantil pero para mí como gustar el Mini la segunda situación estaba viendo un partido en el chef un partido tuyo en el chef sentado al lado de Estrada y un jugador tuyo robó la bola se fue por el lado izquierdo y la dejó con la derecha y yo hice el comentario joder qué pena que no la dejara con la izquierda y Pepe me dijo qué pena que no lo hubiera fallado porque si la falla le hubiera caído una bronca aquí lo importante no es tirarla con la derecha o con la izquierda aquí la cuestión es competir y hay que meterla después de perder la bola hay que meterla es un poco es el principio de la filosofía con la que hablábamos para el principio no es importante la derecha o la izquierda sino la robó y la metió pues Daniel Michael Jordan fue a la NBA no en Leones me dijo Pepe Estrada sí a ver bueno Pepe ya sabemos cómo es sí que me o sea sí que le le corregiría y le tal le diría que tal pero sí es cierto que muchas veces tendemos a generarles inseguridad a los niños si el niño es un niño no sé qué jugador sería ni qué categoría pero te hablo un infantil que les cuesta mucho con la izquierda y tal entrenando hay que corregírselo siempre pero a lo mejor en el partido él es su seguridad para tal y obligarle a hacer un error en el partido pues igual le hace que si no es un ojo de esos jugadores que quiero decir yo que nosotros consideramos un poco mejores al que hay que exigirle todo siempre pues bueno yo creo que hay que permitírselo para que él en su autoconfianza se mejore ¿sabes? es mi idea vamos David tiene una creo sí Rafa a ver sobre el nivel de exigencia que decías antes si tienes un grupo en el que los niveles de exigencia no los niveles de exigencia los niveles de los jugadores son muy diferentes entre hablando claro buenos y malos nivel de exigencia para los mejores para que los peores mejoren más ¿cómo planteas cuando el nivel es muy diferente? mira si es mini y voy a hacer una distinción si es mini intento bajar un poquito el nivel de los buenos para que el nivel del grupo técnicamente mejore y a partir de ahí crecer si estamos hablando de jugadores mayores intento acercar más el nivel de los buenos para que los menos buenos intenten ir mejorando pero los por decirlo así los jugadores mejores no se estanquen yo tenía esa diferencia porque creo que en mini si consigues unos mínimos técnicos todo el mundo puede crecer obviamente jugadores que van a ser mejores que otros pero puedes conseguir que todos jueguen y crezcan a nivel en infantiles todavía es posible en cadete claro ponerte a trabajar con chavales que a lo mejor llevan un año jugando para competir con un niño que lo haga bien y que lleve cinco o seis si te bajas al nivel del que es peor es muy complicado pero en mini que todavía no están muy avanzados los niveles sí que prefiero perder a lo mejor un par de meses no perderlos pero sí que adaptar un poquito el trabajo a las necesidades de la gente que no es tan tan buena y que la media del grupo me permita hacer más cosas con el grupo unos meses después yo tengo tengo otra muchas veces cuando juegas tantas superiores se pueden llegar a generar muchos tiros liberados de fuera ¿los permite siempre o vas pautando los ejercicios de superiores o cómo haces eso? normalmente los permito siempre ¿vale? porque si yo quiero que mis jugadores jueguen a ritmo alto y sean capaces de de hacer muchos tiros en el partido y tirar rápido sería un poco contracorriente que no hicieran esos tiros liberados ¿no? y creo que si hablamos en mini no tengo problema pero si hablamos un poquito más arriba después de jugar las superioridades normalmente hay igualdades entonces ellos ya ven que no es tan fácil como era en la superioridad o sea nunca acabo con superioridad o normalmente siempre intento acabar con un poquito de 3x3 4x4 5x5 de juego en igualdad para que ellos vean que intenten desarrollar lo que hemos trabajado en la superioridad pero que no es tan fácil como la superioridad lo que tú dices que en cuanto hay dos pases bien dados se juega así malón hay un tiro solo pero normalmente la superioridad no los prohíbo nunca ok ¿alguien más tiene alguna pregunta? chicos por ahí Dani, Che pues yo lo hago otra Rafa si tienes que elegir obviamente lo ideal es las dos cosas ya en categorías vamos a ponernos en infantil infantil por arriba entre la ejecución de un gesto técnico la corrección gestual o la velocidad gestual ¿a qué le das más importancia? o sea que lo hagan perfecto técnicamente o que lo hagan a una velocidad competitiva que lo hagan a una velocidad competitiva si estamos hablando de una corrección en un ejercicio normal ¿vale? que no sea el ejercicio del gesto claro sí, sí, sí en un ejercicio en un ejercicio en una superioridad la velocidad porque creo que a ver es mi manera de con un gesto mediocre vamos a decirlo y una velocidad adecuada puedes competir con un gesto muy bueno haciéndolo muy lento nunca vas a competir entonces creo que el gesto hay que ir mejorándolo pero siempre utilizándolo no hablamos de mini estamos hablando infantil siempre la velocidad porque la velocidad a la que tú lo ejecutes después tienes que ir trabajando tendrás que trabajar ese gesto como tú si haces tecnificación con esos chavales o lo que sea pero considero que una vez que tienes un gesto medianamente correcto no es que sea un horror pero un gesto correcto la velocidad de ejecución es más importante para mí vale gracias Dani yo tengo otra di Álvaro luego va Dani perdón Dani en grupos muy amplios más amplios de un entrenamiento si te encuentras con niveles bastante diferenciados digamos buenos, malos e incluso intermedios ¿eres partidario de dividir en los ejercicios que los buenos siempre vayan los buenos y los malos juntos? a ver que se vayan mezclando creo que si hay ejercicios por ejemplo de uno contra uno es bueno que los buenos jueguen contra los buenos siempre es decir poner un bueno contra un malo en un ejercicio uno contra uno si es en una rotación y pasa una vez no pasa nada pero si es un ejercicio de ida y vuelta y le toca 12 veces el bueno no va a trabajar tal y el malo se va a frustrar pero si hablamos de juego de un 3 contra 3 prefiero que se mezclen prefiero que se mezclen porque luego en el partido juegan mezclados es decir si tú tienes 3 buenos 4 intermedios y 4 flojos no tienes 5 buenos nunca jugando o sea que siempre vas a tener algún intermedio si los que son más flojos se entrenan bien yo quiero que jueguen siempre van a tener que jugar con los buenos entonces no le veo mucho sentido a ese de los 3 malos jugaron 3 contra 3 en un lado y los 3 buenos jugaron 3 contra 3 en el otro no le veo mucho sentido lo que sí que intento es emparejar por niveles que nunca quede un malo con un bueno podríamos decir sí que me gusta forzar a lo mejor a un intermedio con un bueno a un malo con un intermedio eso sí puede ser pero pero no jugadores buenos y malos enfrentados continuamente obviamente digo que no no creo que sea bueno para ninguno de los dos gracias a Dani bueno Rafa una pregunta del tema que has hablado al principio de todo lo que ibas trabajando hasta llegar a lo de competir hablas mucho de la actitud del esfuerzo en todos los equipos sobre todo es más común en los equipos mini muchos niños que se apuntan por el tema de como una actividad extraescolar pasar el rato pero también hay casos en infantiles cadetes que lo que es la exigencia propia no les cuesta mucho les vale con llegar a defender tarde o que les metan canasta no les importa no tienes actitud entonces ¿cómo tú lo intentarías cambiar? a ver claro depende del nivel del equipo y del nivel al que juegue y del nivel del resto si son casos muy puntuales dentro de un equipo y es por falta de actitud con C yo te digo que no me o sea le haría ver que no va a jugar pero yo creo que a los niños cuando les hacemos o cuando les no es una amenaza sino una advertencia después hay que cumplirla y hay que cumplirla cuanto antes mejor porque si tú vas dejándolo pasar el día que hagas la advertencia el día que consumas la advertencia que hagas el castigo el niño no lo va a entender si llevo 10 partidos haciendo lo mismo y he jugado y esta semana no desde el principio intentar marcarle la pata si el equipo tiene varios de esos jugadores pues es un tema complicado que habría que intentar trabajar más puntualmente ejercicios de tipo de esfuerzo de si te meten canasta repites defensa ese tipo de ejercicios para que ellos se motiven no porque les motive el ejercicio sino porque les joda estar defendiendo ocho minutos seguidos ¿sabes? intentaría buscar por ahí intentar ese tipo a meter más ejercicios de ese tipo para que ellos y desde luego que si es uno o dos casos si tú crees que es un tema de actitud yo creo que puedes dejarles sin jugar pero advirtiéndoles cuanto antes y ejecutándolo cuando antes porque si lo dejas pasar y ellos se acostumbran a jugar sin trabajar el día que tú lo quieres parar igual ya es tarde y y ya digo que es difícil de entender mientras que si lo haces desde el primer día es que te lo he dicho y es así y ya está vale vale y lo mismo si es un tema por ejemplo de esfuerzo que a un chaval esforzarse al 50% es suficiente o no no sí 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 hay que exigir a todos el 100% después o sea yo siempre digo que si los chavales entrenan a más del 80% tienen que jugar todos luego obviamente no sé hay mejores y peores eso pasa en el leonés en el Ciudad Conferrada y en el Real Madrid que es decir en el Real Madrid jugaba Luka Doncic y jugaba él los demás no eran Luka Doncic entonces esto es así pero creo que la exigencia de la actitud con fe y del esfuerzo tiene que ser para todo el mundo igual y repito que para los buenos más es decir si tú a uno cuando baja al 60% al 50% le llamas la atención al bueno cuando baja el 70% porque yo siempre digo que si la bronca va para el bueno el que no es tan bueno dice hostia si al bueno le está cayendo esta a mí me puede caer de todos los colores o sea tengo que morir ¿vale? entonces bueno así creo que o yo lo hago vamos vale muchas gracias Rafa Luis Rafa ¿cómo trabajas cómo estructuras el trabajo del tiro lo haces lo mismo en una categoría mini en una categoría infantil en una categoría cadete tiempo que le dedicas durante la semana si lo haces de manera competitiva si lo haces en la dinámica de juego ¿cómo lo trabajas? mira en mini de primer año hago mucho porque normalmente hago mucho trabajo de mecánica de tiro y en mini de segundo de tiro competitivo yo en mini de segundo a medida que avanza el año voy creyendo menos en la técnica y más en la táctica porque van a cambiar de canasta van a cambiar de balón van a cambiar el campo y creo que ese trabajo hay otros trabajos que tienen mayor transferencia entonces mini de primer año trabajo mucho el tiro la mecánica sobre todo mini de segundo año trabajo mucho el tiro en movimiento tiro competitivo y eso lo repito otra vez en infantil porque el niño cuando es infantil es como que no sabe tirar porque la mayoría se pone en el triple y no saben tirar si coges su gesto de mini más ahora que estas cosas que estos gráficos que hay de que la gente solo tira de 3 y de debajo claro en nuestros tiempos jóvenes se tiraba mucho de 4 metros Sepi era un maestro de tirar de 4 metros al tablero pero ahora no hay jugadores así entonces ellos quieren tirar de 3 entonces en pre infantil vuelvo a repetir y a partir de infantil salvo casos muy excepcionales técnicamente no les corrijo si salvo que sea un tiro muy malo quiero decir si el balón va arriba si más o menos tal puedo corregirle un pequeño detalle trabajar con él un pequeño detalle pero busco tiro por repetición es decir por volumen de tiro y por situaciones de tiro real ¿tiro competitivo? sí y ahora que no nos oye nadie ¿qué os pasa en la canasta del chef? sobre todo la de la derecha ¿qué tenéis con esa canasta? no sé la verdad es que ahí metéis escúchame te voy a decir una cosa ahora que no nos oye nadie ¿trenáis cuántos días hay un día? no, no eso te iba a decir que tenemos nueve equipos autonómicos y cuatro horas de cancha en el chef a la semana o sea que quiero decir por ponerte un ejemplo mi equipo infantil no entrena nunca en el chef pero sí que es verdad que en esa canasta parece que bueno actuario que bueno pues que caen dentro yo que sé no sé la verdad es que no tiene una explicación científica y ya te digo que por horas de tiro en esa canasta no es pues ya te digo que entrena un equipo cada equipo tiene una hora en el chef de los o sea el cadete y el junior de chicos y de chicas punto no no hay nadie más en el chef o sea que bueno es complicado Oscar Rafa para conocer un poquito más vuestro trabajo en categorías inferiores explíquenme un poco cuántas horas suele trabajar en línea de vuestro club a la semana y si detectas de algún chico que no es que se le quede pequeña la categoría pero que necesita un plus si lo subís a categoría preinfantil o infantil mira todos nuestros minis federados el A, el B, el C y el D los cuatro entrenan tres días hora y media ¿vale? todos igual el A que le y sí 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 respecto a la segunda pregunta sí que le subimos a categoría preinfantil esperamos a depende del jugador ¿no? hay jugadores que al principio del segundo año de mini ya están para subir y hay algunos que hay que esperar hasta navidad con ellos para que desarrollen un poco más físicamente pero sí sí porque la exigencia entonces esos hacen cuatro días de entrenamiento hacen los tres días de la levín y un día cuando acaban con la levín doblan con con el preinfantil entrenan con el con el con el infantil es decir con los buenos de la infantil ¿vale? pero sí sí que les cambian de canasta ya sé que el cambio de canasta de balones tal pero normalmente son jugadores que físicamente van muy sobrados en mini o mucho más sobrados que el resto y les viene especialmente bien y como tal como un día de tecnificación para esos jugadores medianos para que lleguen al siguiente nivel o esos jugadores más talentosos para que lleguen al siguiente nivel también lo hacéis o esa subida de jugadores sería el plus esa subida de jugadores sería el plus solo hacemos tecnificación con jugadores y jugadoras grandes ¿vale? esos jugadores los sábados por la mañana entrenan una hora y cuarto por ahí con Martín Ferrera y una tecnificación Martín Ferrera que juega en el Real Madrid y en el Baloncesto León y él hace trabajo de movimientos de pies etcétera para que los jugadores que a lo mejor les cuesta más moverse y tienen más problemas de ejecución de determinados movimientos estén un poco más cómodos en el campo por decirlo así son los únicos como si queramos que tienen una tecnificación a mayores de los días que se dobla ¿vale? tú piensa que nosotros mantenemos siempre los equipos de primer y segundo año y y hay muchos jugadores de primer año que luego juegan en el de segundo año entonces los jugadores entrenan pues normalmente cinco sesiones dos con el de primer año tres con el de segundo año o viceversa dependiendo de la semana entonces no hacemos más tecnificación no tenemos tampoco tenemos sitio ni tiempo porque en nuestras canchas tenemos el patio y está ocupado desde las cinco de la tarde hasta las diez y media de la noche al cien por cien siempre perfecto gracias yo tengo una más Rafa de cara al mini a los mini de segundo año que la siguiente temporada cambian de canasta en la última parte de la temporada ¿les hacéis algún trabajo específico cambio de balón cambio de canasta o no? a mí me gusta hacerlo ahora lo tenemos más fácil porque ahora tenemos canastas que suben y bajan antes claro por ocupación de espacio era muy complicado el tema de cambiarles de canasta pero sí que me gusta pero sí que me gusta que en junio salvo que hay algún torneo nosotros solemos tener un torneo la primera semana de junio y algo pero sí que me gusta que empiecen a hacer por lo menos algún día ya canasta grande y ir cambiándoles y ir trabajando esa técnica individual que no hemos trabajado posiblemente en el último trimestre de ese año meterla en ese mes meter en ese mes un poquito más de trabajo de canasta grande y empezar a hacer un poquito de mecánica de tiro con el balón grande en la canasta grande que se acostumbren a botar y hacer los cambios de mano con el balón grande porque muchas veces decimos joder es que el tiro bueno el tiro cambia pero el cambio de mano el balón también cambia que es mucho más grande y el pase ni te cuento que el espacio donde tienes que pasar es muchísimo más grande y el balón pesa mucho más entonces sí creo en ese trabajo en ir adaptándoles un poco a lo que les viene Vale, va Robert tiene una pregunta Hablando del tema este que acabáis de hablar de subir a jugadores mejores una categoría ¿qué crees que es mejor? ¿que sigan entrenando todos sus entrenamientos con la categoría que tienen que estar y subirles una o incluso a lo mejor dos veces con el equipo de más arriba o al revés entrenar más con el equipo de más arriba y que entrenen menos con lo suyo perdiéndose parte de esa etapa? A ver yo creo que hay que hacer una diferencia si es cadete de primer año y cadete de segundo por poner un ejemplo creo que siempre tienen que entrenar si su nivel físico y técnico es para jugar minutos de verdad en el equipo de segundo año de un año más creo que tienen que entrenar más con el de segundo año si por ejemplo me hablas de un cadete que sube a junior creo que también hay que darle importancia a lo que ese jugador juega en cadete y como juega en cadete que seguramente no será igual que como juega en junior y a lo que él representa para el resto de sus compañeros con lo cual cuanto menos igualaría no le daría si por ejemplo hacemos cinco yo le diría tres cadete dos junior y dependiendo la semana a lo mejor hay una semana que el cadete tiene un partido muy fácil y el junior es complicado y hay una lesión de un jugador del junior en ese puesto y tiene que subir más pero diferenciaría eso si es primer y segundo año dentro de la misma categoría a ojos cerrados te diría que entrene más con el equipo que más le exija si es de cadete a junior intentaría igualar el número de entrenamientos más o menos que puedo hacer con uno y con otro bueno pues si nadie tiene una pregunta más alguno por ahí bueno pues con esto cerramos yo creo muchas gracias Rafa de verdad por este rato y esperamos volver a vernos lo más pronto posible muchas gracias a vosotros y eso esperemos vernos pronto en las canchas venga un abrazo para todos un abrazo hasta luego chao